Vamos con otro videito. Yo soy muy observador del ser humano, es algo que me llama mucho la atención, ¿ok? Yo lo observo mucho, lo observo mucho, sobre todo cómo reacciona ante determinados eventos, incidentes. Pero con el paso de los años, yo soy un viejo de mierda, ¿ok? Con el paso de los años, te vas dando cuenta que a la gente la terminas conociendo más por lo que le disgusta que por lo que le gusta, ¿ok? Es muy fácil conocer a una persona en su salsa, digamos, ¿no? En esos momentos agradables de la vida donde todo le sonríe, todo le sale bien, todo está a 10 puntos, ¿ok? Es muy fácil conocer a una persona en esos momentos. Ahora bien, a una persona realmente la conoces en los momentos en que tiene que enfrentar algo que le disgusta. Ahí realmente conoces a la persona. Por eso, las relaciones humanas no son fáciles, ¿ok? Entonces vamos con 10 cosas que me disgustan, que nunca me han agradado, que siempre me han parecido deplorables. Sí, son términos fuertes, yo lo sé. Y que no, no hay forma de establecer una alianza, un vínculo, estrechar un lazo y... Vamos con las 10 cosas que me disgustan y una chapa, una bomba al final, ¿ok? El teatro, la primera, el teatro. No sé ni por dónde comenzar, loco. El teatro. Sí, es un arte, sí. Hay gente que se dedica al teatro y vive del teatro. Es que a mí me gusta mucho el cine. ¿Será eso de repente, loco? Me gusta demasiado el cine. Me gusta demasiado el cine, loco. No sé, el cine. No puedo estar sentado escuchando tres fulanos hablando en vivo. Y pensar que todos los días tienen que hacer lo mismo. ¿Y qué hacen a las 12 del mediodía? ¿Y qué hacen a las 3 de la tarde? Y de repente a las 6, 7 de la noche se tienen que tomar una ducha y ya vamos a salir al escenario. Y me parece de terror no solamente el estar en el teatro, el oficio del teatro. Es algo que siempre me ha causado mucho rechazo. Pero bueno, hay gente que vive eso, loco. Pero está bien, a mí no, a mí no. Es algo que no va conmigo, no. Va, no sé. Mi puta vida he visto una obra de teatro, creo. En el colegio, me obligaba. Me han invitado, he rechazado. No, no puedo ir al teatro. No, no. No puedo, no puedo. Es algo que no va conmigo. Es una cosa que me irrita, me irrita realmente. Las mascotas. Número 2, las mascotas. Desde niño, loco. Esto me viene de niño. Yo nunca en mi puta vida he podido tener una mascota. Nunca me han llamado la atención. No me gustan. A mi familia tampoco. Crecí en una familia donde nunca tuvimos un perrito, un gatito, una tortuguita, un lorito. Un sapito. Nada, loco. No me gustan. Nunca me han gustado. No puedo ir a un zoológico. Son criaturas de Dios. Y está bien, está bien, está bien. Son criaturas de Dios y me da gusto que la gente los cuide. Me da gusto que una persona tenga un perrito, que una persona tenga un gatito. Una grandísima amiga de mi esposa, en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Tiene dos perritos, dos yorkis. Se gasta, no sé, ¿cuánto gasta esta chica? No sé, casi 500 dólares mensuales en los dos perritos. Casi 500 dólares, loco. Es una locura, es una locura. No me gustan los animales. Nunca me han gustado. Nunca. Es que no hay forma, loco. No hay forma. No, no. Es que no puedo, no puedo. No me da, no me nace, no. No puedo, loco. No puedo. El básquetbol. Número tres, el básquetbol. ¿Cómo lo pongo de la mejor manera? Me parece que es totalmente opuesto al fútbol. No tiene nada que ver con el fútbol. El fútbol se juega con los pies. Por eso se le denomina fútbol. Bola de pie. Pie de bola. Pies de bola. Como quieran decirlo, no importa. El fútbol. Es una pasión. Pero el básquetbol, loco. No le veo nada. Mi puta vida he seguido a un equipo, a un torneo. Debo reconocer que a partir del básquetbol que Estados Unidos mostró el tema de las estadísticas en los deportes. Ojo, para los que no sabían. Esto apareció en la década de los ochentas, donde empezaron a aparecer las estadísticas. Que lamentablemente se han trasladado al fútbol. Y ahora tenemos el bar. Un desastre completo. Ya voy a hablar de eso en otro momento. Pero el básquetbol es que no le veo nada. Me he obligado en el jugar de chiquito. Por supuesto en el colegio. Y yo tuve que jugar. Es un deporte que te agota mucho. Cansa mucho. Cansa mucho más que el fútbol. Cansa menos que el box. Pero cansa mucho. Es un deporte que te agota. ¿Ok? El básquetbol. No entiendo. Tirar una pelotita con la mano. Aparte después hay una canastita y hay que bocarla. Me parece de terror. Acá tenemos un equipo, el Heat. Que tiene más o menos tres NBAs. Hemos tenido buenos jugadores. Grandísimos jugadores. El Heat ha tenido grandísimos jugadores. Es que no me llama. No me nace. Es que no hay nada en el básquetbol. No le veo nada. No digo que lo tendrían que sacar de los Juegos Olímpicos. O tendrían que destituir el torneo. No para tanto. Simplemente. Que no cuenten conmigo, loco. Es así de simple. Gracias a Dios hay para elegir. Qué bueno que hay mucho por elegir. Eso es lo bueno de la vida. Que tienes mucho para elegir, macho. Yo no puedo con el básquetbol. Es algo que no... Cuando veo una figura del básquetbol en los diarios, en la internet, le hacen entrevistas. Yo digo, pero qué mierda, loco. Pero qué mierda te están entrevistando. Si lo tuyo no vale nada, loco. El deporte que practicas es una mierda. No sirve para nada, loco. Es así de simple. Así de simple. Número cuatro. El término aurita en el castellano. Qué horror. ¿De dónde? Una... Una degeneración. Un... El afeamiento completo del castellano. Una lengua tan... Tan bella. Tan preciosa. ¿Cómo se pudo haber deformado el castellano de tal manera que llegáramos a la aurita? La aurita es... Es la bomba atómica. La bomba atómica del castellano es el término aurita. Es una vulgaridad. Una vulgaridad. Es que no le encuentro... No le encuentro dimensiones. Dimensiones. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? El ancho, el largo. Es una vulgaridad. Es una vulgaridad. Profunda. Rotunda. La cavidad. La cavidad. El enclave del término. Causa erosión. Causa erosión. De forma. De forma. Maltrata. Hay un empeño por destituir la lengua. Por decirle a Miguel de Cervantes. No escribas. No escribas el Quijote. Es decirle al castellano. Yo no quiero hablar la lengua más. Es que no la quiero hablar. No quiero hablar más esta lengua. La rechazo. La rechazo. La rechazo. La rechazo. Ese es el término aurita. Es una cosa tan vulgar. Es un afeamiento completo. Es que la lengua se pierde. Es que entonces ya no encuentras nada. Es que la buscas y no la encuentras. Es una cosa. Una cosa espantosa. Espantosa. Una verdadera película de terror. Así lo digo. Una verdadera película de terror. Qué cosa Dios mío. En lo que terminamos. En lo que hemos caído. En lo que hemos caído. Número. Número cinco. El sushi. El sushi. Yo respeto mucho la cultura japonesa. Me encanta la cultura japonesa. Esa disciplina que tienen. ¿No? Pero el sushi. No. Es que yo no. Es que no le. El sushi. Es que no le encuentro nada. No le encuentro nada. No le encuentro absolutamente nada. Es que no. El sushi no. Una sola vez en mi vida. Y por obligación. Por no quedar mal con mi jefe. Que. No que le encantaba. Pero que le gustaba el sushi. Yo tuve que comer. En el año 2016. Nunca lo voy a olvidar. Tuve que comer por una cuestión de que. No quería quedar mal. Una sola vez en mi vida. He probado sushi. Un vómito. Es un vómito. Eso es lo que es. Es un vómito. Es un vómito completo. Es un vómito. No es otra cosa que eso. Yo no entiendo como. 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 Como ha pegado tanto. Tiene tanta fuerza. Loco. Es una cosa que. La gente se aloca. Por el sushi. Va no se loco. Será que. No se. Es que no. Es que no le veo nada. No le. No 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 no. Nada. Nada. Es que nada. Nada. No tiene sabor. No no no. Es un rollito. Que tiene pescado. Tiene un huevito. Tiene arroz. Va no se. De ultima me como un atun. Loco. De ultima un atun. Y se acabo. El sushi. No. Número seis. Las operaciones a la nariz. Las operaciones a la nariz. Yo le miro. Le miro el rostro. Tantas chicas con la nariz operada. Sudamericanas. El significado. La expresión. El concepto. El mensaje. De su alma. De su espíritu. Se fuga. Y después ya no lo puedes atrapar. Porque tu expresión. Tu mensaje. Tu significado. Está en la nariz. Está en este. En este enclave. Entre los pómulos. Los ojos. Las cejas. Y la nariz. Aquí está el significado. Y con la boca lo expresas. Pero acá está el significado. En tu rostro. Y si te han operado la nariz. Y si has. Yo diría. Sufrido de una operación de la nariz. Es que ya te quitaron todo. Yo las veo y digo. Dios mío. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento se destrozó el rostro? Para mí una operación de la nariz. No es otra cosa que una. Bueno sé. Una cirugía de reconstrucción. Es una reconstrucción. Ya. ¿Qué cosa? Ya. Ya te reventaron. Te están. Hay una reconstrucción ahí. En el varón es una abominación. Ya. Eso. Eso es que no. Es que eso. Ni discutirlo. En el varón una operación a la nariz cosmética es una abominación. Eso no se discute. Yo creo que en eso ustedes están de acuerdo conmigo. Los gimnasios. Número siete. Los gimnasios. Los gyms. Yo comencé a hacer jogging hace muchos años. Hace muchos años. Al salir del colegio yo comencé a hacer jogging. Porque claro. En el colegio practicas deporte todos los putos días de tu vida. Y en el barrio jugábamos cuatro o cinco partiditos. Todos los putos días de nuestra vida. Todos los días. Pero una vez que sales del colegio ya estás en. Estás. Te juegas la tuya. Ya no hay más nada. Y yo hacía jogging. Y estamos hablando del año 83. Yo hacía jogging. La gente pensaba que estaba loco. La gente pensaba que estaba loco. Porque claro. En Sudamérica no se entendía. Y se entendía el jogging como algo. Algo. Algo raro. Algo raro. Y en el 84 hacía jogging en Los Ángeles. Y yo ya me encontraba con gente que hacía jogging. Obviamente en Estados Unidos ya el jogging se practicaba. Ya se empezaba a practicar de una manera fuerte. Ojo eh. Y ya salían zapatillas especialmente preparadas para el jogging. Cosas por el estilo. Y desde ahí me nace este profundo. A desprecio hacia los gyms. Miren lo que es esto loco. Hacer deporte. Yo hago jogging. Y box una vez por semana. ¿Ok? Cualquier día de la semana. El día que tenga ganas. ¿Qué te vas a meter en un gym? Loco. Es una caja de cartón. Con unos. Con unos aparatos. De fierro. Máquinas. Con computadoras. ¿Qué mierda haces ahí? ¿Qué haces metido ahí? Corriendo encima de una faja. Mira lo que es esto. Men. Para eso tienes la naturaleza. Macho. ¿Qué haces metido en un gym? Me parece una película de terror también. Los gyms. Nunca en mi puta vida los he tolerado. Es una cosa que siento... Mucho desprecio. Es desprecio, sí. Siento desprecio. La palabra es desprecio. Siempre son indiferentes. Los ignoro. Me voy al gym. Me voy al gym. No digo nada. Regreso del gym. Ok. Nada como... Cambiarte la ropa. Ponerte ropa deportiva. Bajar por las escaleras. Yo prefiero cuando hago joggings. Prefiero bajar por las escaleras. Subir por las escaleras. Son seis pisos. Estás a correr, loco. Qué mierda. Disfrutas de esta maravilla. Es una maravilla. Miren lo que es esto, loco. Por favor. ¿Qué haces metido en un gym? Es una vergüenza, loco. A mí me parece detestable. Los gemelos. Los gemelos. Los gemelos número ocho.